Hola, bienvenidos a las clases online de fomento productivo. Preparamos estas clases para que sigan capacitándose de sus casas, promoviendo la seguridad en tiempo de emergencia sanitaria. Mi nombre es Sandra Muñoz y en esta oportunidad les voy a enseñar a hacer la limpieza para las uñas acrílicas. Los materiales son los siguientes. Primeramente vamos a comenzar a hacer la desinfección de las uñas de mis manos y de las manos de la clienta y también de las herramientas que vamos a ocupar en este caso. Como ustedes pueden ver, la clienta en este caso trae las uñas con algún tipo de base, por lo tanto yo voy a tener que retirar eso con quita esmalte más algodón. Ahora vamos a aplicar ablandador para la cutícula. para que sea más fácil al retiro de esta. Este ablandador es bastante rápido, por lo tanto en 15 segundos ya yo puedo comenzar a remover la cutícula. Si se fijan con la palita, lo que yo estoy haciendo es remover los excesos o células muertas que tiene en este caso lo que queda todo el polvillo debajo de la cutícula. Esto en palabras técnicas se llama perigil. Volvemos a hacer lo mismo, generalmente este paso es muy importante, porque es el 50% del trabajo para que unas uñas acrílicas nos queden bien adheridas. Las uñas nos deben quedar bastante limpias, por lo tanto no debemos preocupar de que nos quede bastante despejada, sin ningún tipo de células. Volvemos a hacer lo mismo, repujamos y limpiamos. Como les comenté, esta es la preparación para adherir bien en la clínica. Todo esto se debe hacer con sumo cuidado, de no dañar la cutícula de las clientas. Obviamente también trabajar en uñas sanas. Toda la capita que ustedes ven blanquecina, en este caso, es células que quedan de la cutícula, células muertas. Una vez terminado este proceso, comenzaremos con el limado de las uñas. En este caso, como yo voy a trabajar con tips para hacer las uñas acrílicas, necesito que las uñas estén todas del mismo largo y redondeadas. Si nos fijamos, la clienta tiene las uñas todas del mismo largo. Así que solamente estoy desgastando un poquito las puntitas. Vamos a hacer el siguiente paso. Para que haya una mejor adhesión del acrílico, necesito que la uña quede un poco poroso. Por lo tanto, vamos a pasar la lima pulidora encima de la lámina con movimientos solamente hacia un lado. Esto, la idea es que sea bastante suave, no muy agresivo. Lo único que yo quiero hacer es sacar la capita de grasitud que tiene la uña. No desgastar la lámina. No desgastarla la misma. Y obviamente siempre para un mismo lado. Una vez terminado, de pulir, limpiamos el exceso de polvillo y vamos a limpiar nuestras uñas. Si se fijan, quedaron bastante limpias y ahí ya podríamos comenzar el proceso de aplicación de tips y obviamente aplicar el acrílico. Esa sería la primera clase. La primera clase de las gratuitos, la primera clase de las gratuitos, la primera clase de las gratuitos. La primera vez. Gracias.